Lo que se hizo ayer en Belville forma parte de lo que la provincia le llama el plan identificar y creo que en Nación se llama detectar, si no me equivoco, que es un estudio de vigilancia poblacional, de vigilancia serológica. Lo que se hace es testear a una parte de la población, que puede ser una comunidad cerrada como los geriátricos, puede ser al azar, puede ser personas con riesgo y se le hace un test rápido. El test rápido es en sangre y lo que se busca es la presencia de anticuerpos. No se busca el virus, esto ya lo habíamos hablado previamente. Las personas en las cuales se detecta anticuerpos son aisladas porque no se puede establecer con seguridad si tienen portación del virus o no y se les realiza el hisopado. Y si ese hisopado es positivo, bueno, la persona está cursando la enfermedad. De acuerdo al tipo de anticuerpo que dé positivo, podemos identificar si la persona está en una etapa más precoz o en una etapa más tardía de la enfermedad. Lo que se hizo ayer en Belville fue un testeo al azar en la plaza, en la explanada, en frente de la municipalidad. Se testearon alrededor de 120 personas. Y bueno, se hizo test rápido. Test rápido. Eso, las personas que eventualmente tuvieran el test rápido positivo, como yo les dije recién, se hace el hisopado. Yo todavía no conozco los resultados de ese estudio. Creo que se van a comunicar próximamente. Pero va a ser muy interesante. La verdad es muy interesante. ¿Por qué? Porque Belville no tiene casos comunicados todavía. Claramente puede aparecer algún caso en breve, como cualquiera de las comunidades de nuestra región. Pero de repente, y esto lo uno con lo que hablábamos previamente de la circulación comunitaria, si vos no tenés casos, todos los hisopados que hiciste te dieron negativo, entonces empezás a encontrar anticuerpos y de repente encontrás uno o dos casos, eso nuevamente vuelve a traer el tema de los asintomáticos y la dificultad que hay de los asintomáticos para identificarlos. Entonces, bueno, lo de Belville habrá que esperar el resultado. Y voy a explicar una vez más la diferencia entre el test rápido y el hisopado para que se entiende, porque creo que Federico me lo había preguntado y se me pasó muy rápido. Son muchas las preguntas, les pido disculpas, no se enojen, no se enojen, ya vamos a tratar de mejorar la recolección de preguntas para poder responder a todas. El test rápido es un test en sangre que mide anticuerpos y el hisopado mide la presencia del virus. Como yo les decía en el anterior, la presencia del virus determina que nuestro organismo forme anticuerpos. No es inmediata, lleva unos días que se formen los anticuerpos, entonces el test rápido se hace en personas asintomáticas. No es un método diagnóstico, es un método de screening o de detección poblacional, de estudio de vigilancia serológica para identificar circulación del virus. En una comunidad, en un conviviente de una institución cerrada, como un geriátrico, una cárcel o qué sé yo, se puede hacer en el personal de la salud también. No es un test diagnóstico, o sea, que te dé un test rápido positivo no quiere decir que tenés infección. Inclusive, está la posibilidad de que sea un falso positivo, inherente a la sensibilidad del método, o inherente al método intrínsecamente, o inherente a una infección previa por otro tipo de coronavirus que produce resfrío banal. Gracias. Gracias.